1, 2, Hats and Chats 2, 2, Hats and Chats 3, 2, Hats and Chats 4, 2, 1 Vaya, vaya Salud mi gente Miguel de Jesús Rivera de Ron Sanolio Un corto poema titulado en un viaje musical para ti, para ti, para ti en un viaje musical te deseo yo llevar para que olvides tus penas a través de mi cantar lo poquito que sabemos de una dulce melodía lo podemos expresar al convertirlo en poesía la música siempre lleva en su vientre una canción una canción que al montarla va tocando el corazón si la buscas tu la encuentras te lo puedo asegurar para encontrarla no tendrías que ser tu profesional la inspiración siempre llega en el preciso momento tu inspiración puede ser un oculto sentimiento sentimiento que podrías darle un poco de color para disipar la pena que produce un sinsabor si la inspiración vaya casi siempre te aseguro que tendrías que mentir no todo es color de rosa hay diferentes colores donde existe la alegría también existen dolores palante ciertas cosas las pudieras poco a poco entender transformarías tu vida al no mirar pero ver cuando vemos comprendemos aquello que no es real y de ese modo y de ese modo podemos en vez de llorar cantar como dos mil palante la experiencia me ha hecho ver aquello que antes miraba pues si miramos sin ver nuestra vida no está en nada me encanta filosofar permitiendo al corazón que me diste aquel mensaje con fundamento y razón no es lo que yo quiero hacer sino hacer lo que debiera muchas veces la memoria es un poquito embustera si concentras tu pensar pensarás con claridad y tal vez así pensando serás libre de verdad en un viaje musical te deseo yo llevar para que olvides tus penas a través de mi cantar lo poquito que sabemos de una dulce melodía lo podemos expresar al convertirla en poesía palante inspiración original de dos mil simplemente para ti todo el tiempo pensando positivo palante a la luz vaya 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 sabroso Tom Miguel en un viaje musical para adelante para ti con sabrosura en un viaje musical te deseo yo llevar Para que olvides tus penas a través de mi cantar Lo poquito que sabemos de una dulce melodía Lo podemos expresar al convertirlo en poesía Vaya pa'lante, don Miguel Déjate llevar, 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 llevar Suavecito para ti Vaya para mi gente preciosa en Puerto Rico Pa'lante, don Miguel Vaya pa'lante, ni pa' coger impulso Todo el tiempo pa'lante, pa'lante, pa'lante Como el elefante Aunque los elefantes vayan, en realidad están más bonitos que ellos Saludables, gorditos y pa'lante En Facebook tú ves todo el tiempo Elefantes, vaya y hablando así un montón Pa'lante, ajá Era un viaje musical y te deseo yo llevar Para que olvides tus penas a través de mi cantar Lo poquito que sabemos de una dulce melodía Lo podemos expresar al convertirlo en poesía ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Don Miguel Vaya no lo dijo Pablo Neruda Ni ninguna otra persona lo dijo Don Miguel, don Miguel, don Miguel Déjate llevar pa'lante, pa'lante, pa'lante Como el elefante No dejes maelo que te quiten tu planta Como sabroso Pero un viaje musical te deseo yo llevar Para que olvides tus penas a través de mi cantar Pa'lante, lo poquito que sabemos de una dulce melodía No podemos expresar al convertirlo en poesía Como Don Miguel A River Berchi Deje pa'lante Sabroso No podemos expresar al convertirlo en poesía